yo tengo una burbuja y guanita que están querando y y donde viene esta burbuja bueno más seguro está lavando en el río y 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